Música Sois un gran equipo y estoy seguro que tendremos oportunidad de felicitaros también en el número 1000. Y desearos que duréis mucho tiempo y que sigáis con vuestra labor profesional. Bueno, no quería dejar pasar la ocasión sin felicitar a la Gaceta por sus 600 números. Desearos, pues, felicidades y enhorabuena por los 600 números. Hasta luego. Así que muchas gracias por vuestro trabajo y a por el 700. 600 veces felicidades desde el Servicio de Neurofinucía de la Ramón y Cabana. Bueno, pues en primer lugar quería manifestar mi alegría y satisfacción porque Gaceta Médica lleve ya 600 números. Muchísimas felicidades, Gaceta Médica, 400 números, 100 o un auténtico referente en el mundo de la salud. Música Felicitar a Fundamed, en particular, a su director general, Santiago Quiroga, por la 600 edición de su publicación estrella, Gaceta Médica. Muchas felicidades a Gaceta Médica por su edición número 600. Bueno, me dirijo a vosotros para felicitaros por este número 600. Es para mí un placer haber participado, por lo menos, en los días atrás del número 600. Deseo de corazón que estos 600 primeros ejemplares sean solo el principio. Un abrazo muy fuerte para toda la redacción. Música Desde la Sociedad Española de Neurología queremos felicitar a todo el equipo de Gaceta Médica por estos 600 números. Sean estas palabras en nombre de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria para felicitar a Gaceta Médica por sus 600 números. Quiero felicitar a Gaceta Médica, que es todo su equipo, por nuestra edición número 600. De la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, queremos felicitar a Gaceta Médica. ¡Felicidades! Desde el Gabinete de Comunicación del Hospital Ramón y Cajal, os deseamos muchos números más. Estamos aquí para felicitar a Gaceta. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!